Se inicia con un simple dibujo en 2D. Utilizar los comandos en la barra de herramientas de dibujo para crear una proyección del futuro del cuerpo e ir a los isométricos del sudoeste. Activar apretón de comandos en el panel para establecer la cantidad de modelado. A continuación, utilice un equipo de diseño más primitivo y el cuerpo de edición y se combinan para representar el cuerpo de cono. ¡Gracias! Este es el diseño 3D en AutoCAD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!